Y cuando en sus sombras pire su agonía y el viejo reboso también se lloró Ahí quedó ya esto que se llama el reboso de mi madre ya con los invasores de Nuevo León Bueno pues para despedir ya la hora de las desplazaciones Y que una canción y posiblemente, posiblemente no dejan que estén más seguros Nos faltan dos minutos para que sea ya la reina de la madrugada Recuerde nuevamente hoy en la noche que estamos en la cita en frente de las 10 horas Es de la noche que espero que tenga una cita en la madrugada Yo puedo descansar tranquilamente y a cargo del señor Alberto Cortés Eso que se llama a partir de mañana Saludos para ustedes que están en desierto, salud Saludos para ustedes La conciencia es esencial y conlleva la formación de una buena relación Valor. Valor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!